Bueno, pues si me puedes definir un poco la hermana del showrunner. Sí, yo creo que actualmente todo el mundo ahora solo se habla de showrunners, de que es ser un showrunner y también te digo que pienso que nosotros mismos lo tenemos del todo claro porque sí que es una expresión heredada del mercado americano y la interpretación además varía porque en España según el que escribe o no escribe le da una interpretación a otra. La realidad es que sí que se impone de manera indiscutible que es la última palabra a la hora de crear un proyecto, tanto sea a la hora de escribir como luego de llevarlo a cabo. O sea, el showrunner lo que hace es seguramente, digo, porque como yo lo vivo, como yo lo trabajo, pues imaginar un día una historia, seguramente trabajarla con su equipo y darle vida. Ese darle vida significa tomar decisiones que tienen que ver con maquillaje, con peluquería, con cómo se viste, cómo se peina, cómo camina, cuál sería su casa. Entonces tú te rodeas de un equipo maravilloso de cada uno de los departamentos que seguramente van a sumar todo, pero ellos te miran a ti como diciendo este personaje sería así, he conectado con esa idea que tú tenías. Entonces es un poco el que ha soñado con este proyecto, con ese personaje, con esa historia. El showrunner realmente es el productor ejecutivo que conocíamos en España de siempre, pero con una autoridad creativa muy grande. Porque el productor ejecutivo durante mucho tiempo en España se ha dedicado a financiar el proyecto, tradicionalmente se conocía así, pero cada vez más el proyecto viene ya de, o la serie, o el personaje, o lo que sea que lidere un proyecto concretamente, pues es el creador, por así decirlo, el que se hace dueño de ese viaje, de ese proyecto. Entonces el showrunner realmente lo que es, es el productor ejecutivo que ya conocíamos de antes, pero que ahora tiene, pues no solamente, o quizá incluso te diría que el showrunner ni se ocupa de temas económicos, si sabe que tiene un presupuesto y que debería guiar su proyecto hacia un lugar en el que esto resulte, pero sobre todo lo que tiene que hacer es conseguir que todos los departamentos siguen a compartir con él una visión que es la que él imaginó un día y que eso se lleve a cabo tal y como, pues de alguna manera creó que sería la mejor forma para contar esa historia. Es un creativo que tiene autoridad y capacidad para imaginar, como digo, pues su vestuario, su maquillaje, su manera de sentarse, de relacionarse y todo lo que pueda tener que ver con ello. Entonces esa es un poco la figura del showrunner que actualmente está tan de moda, ¿no? Es el creador y un poco el que lidera todo el resto de equipos hasta llegar a buen puerto, porque muchas veces el showrunner, claro, tú lo sueñas, ¿no? Y yo digo, darle vida al sueño que uno tiene, claro, luego en el camino pasan muchas cosas, entonces ese sueño se va reformulando. Entonces dices, ah, yo soñaba con que este personaje o el conde de Drácula no vivía en ese gran castillo en solitario y de repente dicen, pues no hay castillo, no hay, porque se ha caído la localización, porque no encontramos exactamente, tú te lo imaginabas, pues con cuatro torres, un reloj, un no sé qué, y todo esto pues no se puede conseguir. O sí se puede conseguir, pero supone que además habría. Y entonces a ese imaginario se van sumando el imaginario de otros. Entonces empiezas a rediseñar la historia desde el mismo momento en que la creas y que la llevas un poco a cabo. Empiezan a influirte un montón de cosas. O hay veces que el equipo de vestuario tú dices, pues no sé cómo se vestiría este hombre en esta ocasión. Yo me lo imaginaba siempre en blanco y negro y de repente viene el equipo de arte y te dice, ay no, pero aquí lo que podríamos hacer es darle esto súper moderno. Y entonces tú te empapas de la idea de otros y de alguna manera tú vas reformulando el camino que habías soñado en origen y vas siendo fiel a tu propia historia, siendo fiel a tu personaje creado y guiando a todos, porque todos te miran a ti para confirmar que eso sea lo que tú busques. Así que el showrunner es esta persona creativa que le da vida a esa historia que probablemente él mismo ha soñado y que la lleva a buen puerto hasta el final. O sea, que es el que le va a presentar posiblemente también a las propias cadenas luego eso que había soñado en un momento dado y que se debe a un público al mismo tiempo. O sea, yo creo que aquí el showrunner luego tiene miles de deberes. Uno es el del soñador, como digo, y que quiere llevar a cabo una idea que un día soñó, que imaginó y que quiere hacer grande. Pero luego además, claro, estos proyectos suelen estar pagados o por una plataforma o por diferentes coproductores y entonces empiezan a incorporarse nuevas voces que a veces no son tan creativas pero que como pagan mandan, porque esto también hay que tenerlo muy en cuenta en nuestra industria, que el que paga manda, esto es bastante verdad. Y entonces tú como showrunner debes saber cómo siéndome fiel puedo ir acercándome a unos y a otros y complaciendo el gusto de este equipo que de alguna manera financia este proyecto que sigan creyendo en mí, que sigan entendiendo lo que yo quiero contar y luego tú así mismo, o sea, seguramente tú les has seducido con una idea a ellos pero luego hay una última conexión que es determinante que es la del público, es decir, ya no solo complacer a tu cliente sino complacer a un público. Entonces este showrunner, por eso digo que hay un aspecto como muy completo de la figura del showrunner que debe conocer que una es relacionarse con sus equipos y saber transmitirle lo que él imagina luego debe saber complacer al cliente que ha financiado este proyecto siéndose fiel a sí mismo y por último esa seducción final que es para la que trabajamos, que es para llegar a un público sea grande o pequeño, que seguramente tú has imaginado previamente si esto es una serie más de nicho, si es una serie comercial si quiero llegar al gran público, si simplemente quiero a la gente que haya vivido este problema o ha tenido un trauma parecido sea grande o pequeño, el gran éxito de ese showrunner es uno, darle vida tal y como lo soñó y dos, que el público quiera la historia y la desee y le guste y la disfrute como él la había imaginado. Realmente es una especie de responsable de calidad en todos los frentes porque acaba haciendo esa batuta. Bueno, metidos en harina, tienes que conceder ese show tienes que crear esa biblia que es lo mínimo que tiene que aparecer en ese proyecto que estás soñando. Sí, porque como fuimos directamente a la producción parece que esto es fácil, pero efectivamente los proyectos hay que venderlos y eso lo sabe seguro mucho cualquiera que está metido en la industria sabe que un día imagina algo y hay que venderlo. Para venderlo, tú necesitas darle forma primero escribiendo entonces seguramente tengas que escribir, como bien dices, una biblia pero incluso previo a la biblia me gustaba contar que se suele hacer un pitch inicial a través de un concepto, que simplifiques la idea lo máximo posible y que busques los elementos más diferenciadores de tu proyecto. Entonces seguramente tengas que enfrentarte antes que a una biblia pues a un flyer seguramente que recoja o reconozca, como digo, ese concepto que tú tienes en un breve speech con un plot así atractivo, una imagen también que visualmente represente lo que tú tienes en mente que ya pueda generar una atmósfera y además de eso acompañarlo de una biblia o de un capítulo uno, que a nosotros nos gusta mucho también vender las series desde los pilotos porque hay veces que las biblias tú te casas con miles de compromisos sobre lo que será tu proyecto, pero en el fondo cuando lo llevas a la práctica y te pones a teclear el capítulo uno, capítulo piloto, pues luego no se sostiene del todo eso que habías dibujado como en una biblia libremente. La biblia, para el que esté un poquito más verde, también contar que es como el manual, los diez mandamientos de la serie que uno maneja o de la película que uno maneja y en esa biblia sueles describir primero para empezar un argumento de la película o de la serie que es como una breve descripción, primero en forma de sinopsis que puede ser un folio, después puede ser un argumento un poquito más desarrollado en el que ya no solo se cuenta de qué va la serie, sino cuál es el punto de partida qué arco general de la serie se espera o de la película, o sea, cómo se inicia más o menos qué pequeñas aventuras o grandes aventuras pueden pasar y cuál es el final. Eso como en un argumento ya pues un poquito más extenso hay gente pues que le dedica a estos cinco páginas y otros quince o sea que ahí ya es un poquito más libre. Y después lo que se suele hacer siempre es una ficha de personajes. Entonces tú explicas en los personajes quién es cada uno como no les estás dando el detalle de todo lo que va a pasar, lo que vas a hacer es tener un apartado en el que se hable de personajes y entonces describas los personajes protagonistas, los secundarios y luego si se quiere porque hay alguno más pequeño que tenga importancia porque vaya a ser clave en un giro determinado pues también se puede contar. Y lo que se hacen esos personajes se suele hablar de cómo es cada uno, del carácter de cada uno o qué filosofía de vida tiene para que tú te puedas imaginar cuando yo te diga que este se va a hacer amiga de aquel, ah pues qué contraste tan grande va a haber de personajes o ahora entiendo por qué se van a enamorar. O sea, entender un poco qué tienen esos personajes, qué les diferencia y qué les une para entender ese mundo que tú estás creando. Así que la Biblia suele tener como digo, una sinopsis, un argumento un poquito largo sin llegar a ser una escaleta de un guión ni nada parecido, luego una sección de personajes y a nosotros nos gusta también incluir algo relacionado con las localizaciones contar un poco cuáles van a ser los espacios protagonistas porque muchas veces los espacios cuentan mucho de una historia entonces nosotros solemos también dedicarle algo a las localizaciones sobre todo porque, como decía, en las series a veces te dedicas también puedes llegar a plantearte construir un plató, hacer unos decorados pero hay otras veces que no, que van a ser decorados naturales y como pueden ser visualmente atractivos también es importante que nosotros estamos todos los creadores muy acostumbrados a leer pero el directivo de una cadena aunque está muy acostumbrado a leer, también le entran las cosas por la vista, ¿no? Entonces es muy importante el impacto visual que uno pueda conseguir a través de su presentación con lo cual si tú tienes y puedes ilustrar esa historia como seguramente todavía no tengas actores porque estás vendiendo el proyecto y entonces no puedes poner aún caras determinantes sean conocidas o desconocidas pero que describan ese personaje pues sí que visualmente puedes aportar imagen en lo que es el decorado, la escenografía, la escena qué tipo, incluso de referencias a veces nosotros pensamos esta serie o esta película es un poco una mezcla entre esto y este otro concepto que son de películas o series ya hechas y a veces se mencionan como referencia o incluso se puede llegar a poner alguna imagen como que digo que de una primera imagen tú dices, ah, sé de lo que estamos hablando así que la Biblia suele tener estos elementos y entre el flyer y la Biblia y como digo, el piloto ya tienes como, vamos, un superdosier de lo que sería tu serie o tu película evidentemente esto siempre requiere tiempo si tú eres el escritor pues le puedes dedicar todo el tiempo del mundo si tú no eres el escritor que eres el productor únicamente pues claro, ya suele tener esto un coste porque supone que tienes a un guionista trabajando para esta idea y entonces le vas a dedicar más o menos extensión seguramente dependiendo de la posibilidad que tú tengas de estar cerca o no del guionista o de escribir tú mismo en la Biblia no tiene que ser no hay quien tiene que tener X páginas puede ser más extensa o menos extensa lo importante es que tú mismo veas que en ese documento se recoge la filosofía y la historia que tú quieres contar antes mencionabas el hecho de parecer que los showrunners acaban de nacer o como que nos llenamos mucho la boca de esta figura que parece bueno, que llevábamos años escuchándola en el nivel norteamericano y ahora está como implantado pero realmente crees que se trabaja con modelos distintos que se podría incluso identificar un modelo español al igual que existe el americano el nórdico crees que hay una forma de hacer bueno, es verdad que claro puedo hablar mucho de mi experiencia y mi experiencia es esta sí que he trabajado con equipos internacionales y creo que la filosofía viene a ser siempre un poco la misma es decir, hay un guía espiritual es así y ese guía espiritual es la voz o sea todos y además es lo que tiene sentido porque muchas veces hay opiniones claro, estamos hablando de material creativo y ahí nadie tiene la razón es decir, cuando nosotros vamos a crear algo lo que tienes es un pálpito de puede funcionar por aquí y tienes un instinto de aproximarte a un contenido desde una manera pero lo cierto es que nadie te va a decir de esta otra forma hubiera ido mejor porque en esa otra forma no se sometió a prueba porque tú no has rodado la serie de tres formas distintas las has expuesto al público y le has dicho y ahora voten entonces cuando tú tomas una decisión nunca puedes luego contrastar si la otra hubiera estado mejor así que si este ha sido un súper éxito aunque fuera un súper éxito más que a pesar aunque si fuera un súper éxito tú nunca podrías decir si hubieses conseguido uno mayor incluso si hubieses tomado otra decisión entonces sí que creo que el modelo como tal es parecido porque hay una única figura que aunque haya mucha gente opinando varios coproductores debería ser una única persona la que lidere ese equipo o ese proyecto en términos creativos porque así respondemos a la mirada a la sensibilidad y al instinto de una persona o de dos a veces hay dos creativos unidos ahora está muy de moda pues codirigir juntos y crear juntos pues a veces parejas de hermanos amigos que tienen como una conexión y una mirada común y entonces a la hora de enfrentarse a un equipo la voz va a ser va a ser única va a ser una única voz seguramente ellos tienen que debatir algo lo debatirán en casa o aparte porque mandar mensajes confusos seguramente confunda al equipo y además tengas un resultado peor así que el showrunner yo creo desde luego por mi experiencia no me he encontrado un mercado en el que se trabaje de manera diferente y tenemos la suerte de que algunos de nuestros proyectos se han licenciado y se han producido fuera y también la suerte de haber podido ir a ver como lo hacían otros y entonces concretamente mira nuestro proyecto Gran Hotel que tenía también un poquito de misterio y thriller pues fue el proyecto que más se formateó se versionó internacionalmente y uno de ellos lo hizo Eva Longoria Eva Longoria compró los derechos de Gran Hotel y entonces quiso hacer una versión americana y además contemporánea nuestra serie se iniciaba era el nacimiento de la luz en España estábamos a principios de 1900 y de repente Eva decidió que para conectar con el público americano hacer una versión pues del Miami actual un poco reggaetonero el hotel de repente pasaba a ser un hotel pues imagínate de lo más alejado de nuestro gran hotel que era casi inglés y se parecía un poco a un Downton Abbey y de pronto allí todo eran cadenorros de distintas culturas musicalmente como te digo pues era una cosa realmente lejana a la nuestra y entonces les pedimos como era tan curiosa la adaptación pues ir a ver cómo lo hacían y cuando nosotros nos acercamos al rodaje de Gran Hotel pues vimos que era tal cual es decir la voz cantante era ella ella estaba pues diciendo incluso el largo de la falda de la protagonista cuánto de largo no más alto más bajo obviamente propuso ella el cast a la tele luego ABC fue la que dio su confirmidad porque en este caso fue ABC entonces ABC fue el que confirmó si el casting era este o no era este pero ella lideraba el guión lideraba pues el largo de la falda y ella no escribía pero sí participaba es decir creativamente a veces no hay que teclear pero uno llega y dice no yo quiero que esta historia suceda así 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 y quiero que le pase este giro y esta propuesta no me gusta entonces ella creativamente era la voz de aquel proyecto no necesitaba teclear en ese caso pero sí lideraba las tramas los argumentos y cualquier necesidad que tenía el equipo creativo era los ojos a Eva y a que ella decidiera cómo o sea que no me atrevo a decir que haya distintos modelos creo que el que haya una única voz creativa esto se respeta en todos los países y que lo hace fácil además seguro bueno nos han comprado el concepto ¿cómo constituimos el equipo de escritores? ¿cómo seleccionan sus voces discordantes se complementan? una vez que tú ya has vendido tu serie o tu película igual aquí no hay solo un librillo aquí cada maestro tiene su manera de hacer las cosas pero es habitual en televisión que trabajemos con equipos de guión porque en cine muchas veces es la historia de uno y puede desarrollarse la serie sola incluso a través de un solo escritor es muy habitual encontrarse con algo así que le da su propio sello su propia identidad pero en nuestro caso en la televisión estamos hablando de temporadas largas muchos episodios cada capítulo viene a ser una película entonces cuantas más mentes pensantes y activas mejor porque es muy gratificante uno a veces se bloquea y se enroca y entonces claro en una novela pues quizás tienes tus tiempos o tienes tu manera pero aquí hay un ritmo que es un fórmula uno porque tú una vez que te comprometes con una cadena seguramente ya tengas un calendario de producción y en ese calendario de producción hay una exigencia de escribir los guiones en un tiempo determinado entonces no puedes estar pensando cinco meses una trama eso tiene que funcionar entonces tener varias voces en el equipo es muy enriquecedor porque además hay veces que uno es muy bueno en comedia el otro es más bueno en suspense el otro es mejor en acción y cuando tienes una serie es habitual también que se mezclen los distintos géneros entonces cuando uno no tira tira el otro entonces lo que solemos hacer es tenemos un coordinador de guión que es el capitán de equipo en ese sentido del equipo de guión y ese coordinador de guión lo que va a hacer es tener esa última palabra como bien digo el que uno mande y no muchos es importante entonces el coordinador de guión va a estar rodeado seguramente de tres cuatro personas y él mismo también participa no solo manda todo lo contrario él colabora trabaja y trabajan todos en equipo mesa redonda de trabajo la mesa de guión típica de oye qué vamos a hacer en capítulo uno cómo arrancamos y si a este le pasará este y si le pasará lo otro y si pues yo propongo este giro y se hace realmente una reunión abierta y un trabajo en equipo en el que ahí no pesa quién manda es solamente que a veces se bloquean las situaciones o hay cosas ideas que no gustan o que no están en conexión con lo que el productor o el showrunner está esperando y entonces ese coordinador de guión hace un poco de interlocutor entre el showrunner y el equipo de guión si es que él no está presente porque yo como showrunner suelo estar sentada con el equipo de guión pero claro también te demanda el de vestuario también te demanda el de maquillaje también te demanda la cadena entonces no puedes estar sentado como uno más entonces lo que haces es tú tienes muy claro y compartido el concepto con tu coordinador de guión él se queda ya trabajando con los chicos y con las chicas se ponen a trabajar y a escribir y entonces dicen Teresa ya tenemos algo y entonces llaman al showrunner y vuelven a compartir contigo lo que tenían pensado o para capítulo 1 o para la temporada completa ahí cuando ya lo tenemos claro el argumento del capítulo 1 o de toda la temporada nos ponemos a escribir ya a escaletar entonces hacemos la escaleta que sería el guión sin diálogos o sea es decir ya le damos forma secuenciada al guión y eso lo hace el equipo interno que está formando este equipo de guión del que hablaba antes pues ellos serán los que escaleten conjuntamente lo que sería un capítulo o todos vaya pero solemos ir uno a uno y cuando ya tienen ese capítulo escaletado el showrunner lo suele leer da sus notas porque ya se ve muy bien la estructura del capítulo ve si le falta ritmo ve si vas a necesitar más personajes o nuevos giros o otro final más potente y se le mete mano ya de reescritura en la propia en la propia fase de escaleta y después puede haber dos versiones una que ya uno de ellos se dedique a dialogar el episodio o en nuestro caso solemos hacer que el propio equipo de guión trabaja en el diálogo conjuntamente y luego el coordinador de guión le da un criterio de unidad a todo el guión es decir que ellos se reparten un poco o por tramas o por secuencias el capítulo y después el coordinador de guión se hace una edición final para unificarla diferentes voces y que no se note un pastiche que no tendría ningún sentido también hay la opción en televisión de trabajar las escaletas con estos equipos de guión y luego que lo dialogue un único dialoguista es decir hemos ya formateado como digo este capítulo por secuencias y ahora se le envía a un dialoguista y hay una persona que va a recibir su guión sin diálogos y le va a contar en cada secuencia lo que va a suceder en esa secuencia bueno pues ese guionista transformaría eso ya en lo que serían las conversaciones que luego sucederán en esa serie o en esa película y el coordinador de guión igualmente luego le da un polish final como una revisión final en la que espera que conecte con ese espíritu que ha compartido previamente con el showrunner así que podemos decir que los equipos de guión se forman con un coordinador de guión tres o cuatro guionistas en el equipo y luego o todos ellos se hacen cargo de los diálogos de la serie o bien se externalizan se dialogan fuera y luego se reeditan aquí para que cuando lleguen al manos del showrunner él aún tenga en mi caso o en otros que escribimos oportunidad de volver a meterle un poquito de mano si los cambios son muy grandes los que hay que hacer por lo que sea porque hay veces que incluso gustándote mucho en escaleta te llega el guión y resulta que has tomado una serie de decisiones que tienen que ver con cosas que van a pasar en el futuro que dices oye chicos es que va a haber que sembrar ya en este capítulo la idea de que este personaje desde niño soñaba con ser un pirata y por eso luego se dedica a robar bancos no lo sé entonces tú dices vamos a meterle mano al capítulo uno y vamos a introducir esta idea desde este origen entonces hay veces que la revisión es más grande si la revisión es más gorda más grande yo se lo suelo dar de vuelta al equipo les cuento un poco lo que vamos a hacer y vuelven a reencontrarse con ese guión desde esa nueva perspectiva pero si simplemente es un poco a gusto porque claro los creativos como digo nadie tiene como la capacidad de saber lo que realmente va a funcionar pero tú como showrunner como te has comprometido con la cadena en hacer las cosas como tú las ves cuando recibes un guión que no ha estado escrito puramente por ti pues hay expresiones que seguramente tú nunca utilizarías o hay giros dramáticos que a lo mejor se han interpretado de una manera más ligera a como tú te lo imaginabas o una secuencia que tú creías que iba a ser absolutamente cómica aunque fuera muy dramática la temática interna pero querías darle un tono como casi de como decir como si fuera un poco de comedia negra o humor negro pues ese tono ya parte de ti entonces en esa última revisión que hace el showrunner si escribe seguramente toquete otra vez o diálogos o alguna secuencia para que ya vaya tal como uno lo soñaba o lo pensaba y hay una especie de formateo que estamos hablando como de escribir según el destinatario final ya no hablo de público la plataforma es decir hay una forma de trabajar para Netflix una forma de trabajar para HBO no sé quién nos comentaba que por ejemplo Netflix sin bonía que a los 3 minutos exactos tenía que haber un giro de guión etcétera bueno la verdad es que ahí sí que hay hay muchas diferencias pero no me atrevo a decir tanto si es la plataforma o es la persona que trabaja en la plataforma o sea si nos encontramos con modelos distintos nosotros trabajábamos muchísimos años en televisión en abierto y de repente llegó Netflix y entonces fuimos los primeros en trabajar para ellos entonces no había experiencia de trabajar con una empresa americana con una mentalidad puramente americana ellos de hecho estaban allí ahora ya están aquí pero estaban allí y el horario también era cruzado entonces ahí fue un aprendizaje grande el entender qué querían decir porque el ping pong que habitualmente aquí teníamos en las cadenas no había por qué saber de dónde venía todo simplemente si funcionaba íbamos a por ello y ellos sin embargo construyen mucho desde el background de los personajes no pero y por qué pero qué le pasó y por qué vamos a hablar de este tema y por qué vamos a contar esta historia entonces te mandaban emails con cientos de preguntas que tú decías pero contesto a todas porque a lo mejor eran ellos decían no 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 es sólo para abriros la mente a que vosotros tengáis claras esas respuestas porque si un día hacemos un planteamiento podamos saber de dónde tiramos entonces esto fue un aprendizaje grande y luego por ejemplo nosotros para Netflix la primera serie que hicimos fue las chicas del cable y era una serie de época de nuevo porque ellos tanto el Gran Hotel como Velvet son dos series que habíamos producido en España para 3 Media pero que funcionaban muy bien luego ellos adquirieron y la emitían en Netflix internacionalmente entonces funcionó muy muy bien y entonces vinieron a España y contactaron con nosotros porque como esos dos contenidos estaban viajando muy bien querían algo parecido entonces entre las series que presentamos presentamos esta que era también liderada por mujeres de época y demás pero claro ellos decían nuestra cultura americana es muy del hoy nunca es de pasado entonces necesitamos que en ese espíritu de contar una historia de época que nos resulta atractivo por el vestuario los decorados el lenguaje en el fondo queremos que los temas que se traten allí sean temas que aún conecten con problemas de la actualidad y que haya cosas que ya estén superadas que bajo ningún concepto queremos volver a darles luz entonces por ejemplo ahí teníamos un personaje que era el personaje muy atractivo de Ana Polvorosa y el de Ana Fernández que eran dos mujeres que se conocen y una de ellas tenía una relación estable con un hombre y estaba bueno pues establecida como pareja y sin embargo ellas empiezan a sentir una fascinación la una por la otra y entonces se enamoran y llegan a tener una relación de mujer a mujer o sea aquellas de alguna manera se 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 de alguna manera sale Ana Fernández del armario y dice no se identifica como lesbiana sino el poliamor o sea ella dice yo me enamoro de las personas y yo puedo amar a este hombre y puedo amar a esta mujer entonces de alguna manera se declara libre en torno al amor y luego le damos un giro más allá que es que Ana Polvorosa dice en el fondo yo estoy teniendo relaciones con una mujer pero yo no me siento una mujer yo me siento atrapada en un cuerpo de hombre entonces hablamos de la transexualidad obviamente hablar de la transexualidad en España en los años 20 es seguro Mónica seguro que iba a ser condenado o sea porque durante muchísimo tiempo de hecho hubo aquí en España una ley delirante que era la ley de peligrosidad que llevaba a los homosexuales a la cárcel entonces claro obviar ese punto para nosotros como productores españoles era muy raro porque decíamos es que la gente se va a reír de nosotros porque contar una historia de los años 20 y no contar que esto se condenaba más allá de que no estemos conectando con ese discurso por supuesto y decían no, no, no es que no cabe ese discurso en la serie y finalmente lo que sí nos compraron es que había un tipo que era claramente identificado como el malo de la temporada que ese hombre pudiera tener una mirada retrograda pero lo que nunca aceptarían es la mirada retrograda venía de ese personaje que era malo y tipificado como malo pero que entre el grupo de chicas de cinco amigas una de ellas fuera a recriminarle a otra no amar libremente nos dijeron ni de broma ni de broma y evidentemente eso fue todo un acierto porque qué sentido tenía ahora darle voz a algo que es que no vale o sea que es que ya no estamos hablando de ello o sea el libre amor por supuesto la diversidad por supuesto o sea que nadie se le ocurra empatizar con que mínimamente un personaje que le gustaba estaba rechazando o considerando que eso no podía ocurrir y yo lo sentí un acierto y dije claro que sí es que qué sentido tiene darle pábulo a posturas que ya son indiscutibles o sea que eso pertenecían a una mirada obtusa cerrada y de una época trasnochada ahora tenemos por suerte otro momento y en eso los americanos nos enseñaron mucho a liberarnos de prejuicios de decir oye mira no tengo que contar la historia tal y como fue tampoco tengo que distorsionarla completamente pero sí contar lo que yo quiero contar y contar lo que yo quiero contar es contar que esta mujer salió del armario en el caso de Sara y se dio libertad para amar a quien quisiera y en el caso del personaje de Ana de Ana de Ana Polvorosa hablar de la transexualidad sin condena así que creo que sí trabajamos con un punto de vista nuevo desde el momento en que hablamos con plataformas y que hablamos con culturas distintas incluso más modernas que la española con miradas más abiertas que la española y luego cada uno tiene su propio sello porque efectivamente HBO está buscando algo como muy particular muy específico que le dé una línea editorial o sea cada uno trata de buscar su línea editorial y Netflix en ese sentido ha sido precursor como digo de muchas miradas y muchas libertades pero acoge mucho tipo de contenido en su en su plataforma porque si es una invitación un poco a toda la familia a tener el contenido que cada uno busque mi madre mi hija mi hermana y HBO por ejemplo pues no está buscando sigue persiguiendo la serie de nicho así que el contenido que tú quieras ofrecerle a HBO seguramente no sea el mismo que le ofrezcas a Netflix o a Amazon que por otra parte también es una empresa que tiene un soporte muy grande vendiendo otro tipo de cosas no podemos decir que Amazon tenga un ADN audiovisual sino que el Amazon que conocíamos vendía comida vendía ropa vendía objetos y de repente dijo que iba a hacer televisión entonces puedo sospechar incluso que le puede interesar mucho hacer una serie adaptada o que originalmente tenga su base en un libro porque así también vende muchos libros además de de la serie así que hemos descubierto que cada plataforma por supuesto tiene su propia línea editorial su propia identidad sus propios intereses y entonces a la hora de ofrecerles el contenido es distinto pero cómo trabajar ya con ellos yo creo que eso sí depende más de la persona que ocupa ese lugar entonces el giro cada cinco páginas o cada cinco minutos o que dentro en vez de dividir en tres actos como hacíamos en España digo en España o en mi experiencia en España dividíamos en tres actos las películas o los capítulos ellos la dividen en cinco entonces de repente efectivamente los giros te los pide porque nosotros decimos primer punto de giro segundo punto de giro ellos dicen no, no, no quiero cinco actos por lo tanto ya me está exigiendo cuatro puntos de giro no dos así que todo tiene que suceder mucho más precipitadamente a nosotros nos ocurría que decíamos ay pues mira podría pasar esto 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 y de repente nos decían vale pues quiero la serie quiero todo eso pero va a suceder en el capítulo uno y tú decías ah genial solo tengo que pensar en siete capítulos más o sea que tú lo que creías que te iba a cubrir una temporada entera de pronto en ese nuevo modelo de consumo frenético de no querer perder al espectador de que no haya tregua del binge watching que estamos todos que acabamos un capítulo y tenemos que seguir con el siguiente pues efectivamente la manera de contar las historias hoy son distintas a la forma que tuvimos a lo mejor hace diez años eso es verdad y desde tu experiencia ¿qué personaje te ha ilusionado más convertirse en carne y hueso? yo siempre cuento porque siempre dicen tu serie favorita de lo que has hecho claro uno se enamora de lo que tiene entre manos esto es así entonces es como tu nuevo niño el que más quieres y estás volcado y pasa a veces que tú tienes una serie activa y arrancas otra y el equipo te dice ya no nos quieres ahora solo quieres a los nuevos solo quieres la nueva historia y no es así tú hay personajes por ejemplo que a mí me han enamorado que han sido de esta casa pues gran referente por ejemplo en la serie Velvet lo que fue un Raúl de la Riva que fue así de Chandía era un personaje que venía a hacer tres episodios y nunca se marchó y se convirtió pues en un líder de todo lo que fueran temporadas y temporadas era un personaje protagonista cuando iba a ser una colaboración especial entonces hay muchos de esos personajes que llegan como para ir pasando y luego se quedan porque te enamoras de él el público se enamora de él y ya no quieres perderlo pero es verdad que hombre yo ahora estoy muy encariñada con la serie que tengo entre manos que es un asunto privado que es una serie para Amazon es nuestra primera serie para Amazon y entonces tenemos una pareja de protagonistas que es una pareja de detectives un poco inusual porque ya es estamos en los años 40 y ella es una chica que es hija nieta de policía y ella querría ser policía tiene todo el conocimiento y todas las actitudes y aptitudes y sin embargo pues no puede serlo porque es una mujer el caso es que ella pues su instinto le pide investigar es presencia un crimen en el capítulo 1 y dice yo no me han dejado investigar nunca esto lo he visto con mis propios ojos voy a por ello y entonces se lanza a investigar sola y entonces tiene un mayordomo que es un hombre mucho mayor que ella que trata de frenarla y de que no se metan líos y lo que ocurre y descubrimos es que ese mayordomo en realidad tiene el mismo olfato que ella para la investigación y algo que pretende hacer es retenerla pero sin querer él mismo le da pistas a ella y al final se ven envueltos los dos en esta investigación y se convierten en un Sherlock y un Watson improvisado que no estaba previsto entonces estos dos personajes en sí mismos como mezclaban el thriller y la comedia ya se me hacía muy atractivo pero luego darle vida porque al principio le dimos muchas vueltas así el mayordomo sería joven y sería como el hijo del mayordomo de toda la vida y se encontraban allí dos y crearon una URSS pero de repente dijimos ay no vamos a salir de la URSS no vamos a hablar de amor en esta serie que nadie se enamore y si le damos 50 años más y de repente aquí surgió una pareja pues del todo particular y había que ponerle cara a estos personajes y entonces en la búsqueda de esas caras queríamos que ese mayordomo fuera alguien que tuviera un peso obviamente con 50 años cualquier actor ya puede tener un peso pero queríamos que fuera internacional porque era para Amazon y tuvimos la gran suerte y el gran lujo de poder conquistar a Jean Reno entonces ahora mismo pues este es un personaje el de el de el que encarna el mayordomo en un asunto privado que encarna el propio Jean Reno como digo y ella es ahora Garrido entonces la verdad ahora mismo si tú me preguntas por qué personajes pues a mí estos dos que son Marina y Héctor me tienen enamorada también es verdad que es con lo que estoy trabajando y ahora mismo estamos pues imaginando y si hubiese una segunda temporada qué podría pasar y tú aún estás ahí viviendo con ellos conoces perfectamente el tira y afloja que se traen pues al final él soporta más comedia que ella porque ella es una loca que vive la vida de manera muy intensa entonces te va a hacer sonreír y reír por la manera que tiene de asumir ella la vida pero no es que sea un personaje cómico pero el de Jean es que el propio Jean cómo interpreta cómo lo hace pues ya te hace sonreír constantemente entonces ese ping pong que tienen estos dos personajes para mí ha sido muy ilusionante darles vida y ahora ver estas caras y que parece que siempre estuvieron ahí y dices cómo no escribiría ya pensando que era Jean Reno porque realmente estaba para él el personaje realmente acabas de apuntar a cosas que me resultan a veces muy interesantes porque a pesar de que tú trabajas con una guía un sistema hiper planificado sabes perfectamente el camino el showrunner te hace de guía pero te aparece un actor como decías antes que venía para tres capítulos y revoluciona toda esa planificación y se lleva el gato al agua o le das una cara como Jean Reno te enamoras de él y piensas una segunda temporada hasta qué punto el papel de los actores o la propia audiencia respondiendo positivamente te hacen redimitar cortamente pues mira tengo muchos casos de eso y antes que hablaba de Ana Polvorosa y Ana Fernández Ana Polvorosa no era una chica del cable como tal ella era la supervisora nosotros cuando cerramos el contrato con Netflix ellos nos decían bueno pues entonces un grupo de chicas y el grupo eran cuatro y nos pidieron un nombre de esas cuatro y luego un personaje que venía después fue como un secundario el de la jefa de las telefonistas y fue Ana Polvorosa y ya vimos desde el primer momento que nos estaba dando oro y fue tan determinante su trabajo su presencia lo que provocaba cuando Ana y Ana estaban juntas que a partir de la segunda campaña si alguien hiciera repaso de la campaña promocional de las chicas del cable vería que en la primera temporada ella no es parte protagonista de la campaña promocional y a partir de la segunda las chicas del cable fueron cinco sin 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 o sea sin cuestión esto fue así y luego pues en el caso de Raúl de la Riva por ejemplo en Velvet tengo un montón que Velvet era una serie que era una historia de amor de dos personajes un arriba y abajo como si fuera pues casi la cenicienta el chico rico que se enamora de la chica pobre que es costurera y tal y el protagonismo lo protagonizaban o lo adquirían esta pareja que eran Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría y luego sin embargo era una serie que estaba llena de capas y de amistades y de secundarios infinitos y fue una serie en la que muchísimos actores hicieron click con su personaje que esto no siempre ocurre entonces hubo infinitos personajes que se dieron el caso que yo ya no podía decir que Alberto y Ana fueran protagonistas o sea yo lo que decía es si el drama protagonista de la temporada eran ellos y si estaban juntos o no estaban juntos uno tiene que estar muy despierto esto es algo muy interesante para todo el que escriba tenerlo en cuenta que uno tiene que estar muy despierto a lo que pasa y no solo a lo que imagina porque hay veces que uno ha creado un personaje determinado y ese personaje soporta el drama y tiene que llorar y de repente el actor pues no es un actor que sí que te da muchas otras facetas pero que que le esté siendo fácil entrar en esa parte más emotiva o emocional de su personaje y sin embargo es buenísimo y carismático y muy fuerte entonces creo que vale la pena plantearse si reescribir no ya lo que ya haya el investigado o que tengas rodado que no digo tirarlo al cubo que a veces hay que tirarlo que eso también quería hacer yo esa reflexión hoy contigo sobre todo lo que hay que tirar pero en realidad tiene que ver más con ver oír o sea ser sensible a lo que pasa a tu alrededor y que si un personaje que venía para una colaboración ves que es un pepino porque se está comiendo realmente la serie o el capítulo es decir oye de qué manera puedo aprovechar esto para que se quede y si ese personaje que iba a morir que cuántas veces hemos matado a un personaje y de repente decimos no puede morir es que no puede morir entonces la muerte se transforma en enfermedad y pasajera o que me lo mando de viaje a no sé dónde y viene resuelto porque aferrarse muchas veces te encuentras con guionistas que dicen no es que mi historia es así la tengo que contar así y poco menos que si no pincho la pelota o sea no quiero es así o no la quiero pues creo que el que va a salir perdiendo es él porque oportunidades de contar historias hay muchas pero hay que saber abrirse a lo bonito que te pasa alrededor y hay veces que un actor te da algo que tú no esperabas o que hay una química entre dos personajes que no se intuía también en Velvet teníamos a Aitana Sánchez Gijón con Max Iglesias Max Iglesias venía y hacía de su hijo un hijo impostor y de repente cuando les veíamos en pantalla decíamos pero como un hijo estos hombres los que tienen que tener es un afer porque había un o sea un como decirlo o sea había había ahí una atmósfera como si fuera un sex appeal entre ellos una cosa que decíamos o sea no quedan estos hombres este hombre y esta mujer no se miran como madre e hijo aquí hay algo que rezumaba sexo porque era imposible contenerlo entonces hablamos con ellos y les dijimos oye chicos nosotros los vemos en pantalla y ahí hay algo de deseo que hay que explorar y entonces que hicimos el supuesto hijo que en principio era hijo real lo convertimos en un hijo impostor que se hacía pasar por el real hijo de ella y que acababa por seducirla y hacíamos un graduado entre ellos entonces yo lo que invito desde luego a los creadores y a los y a los y a los y a los escritores digo que no tengan un o todavía mucha experiencia a estar muy pendientes de lo que se suscita a partir de lo que uno propone porque pasan muchas cosas entre los personajes entre los actores entre oportunidades que se prestan que uno no esperaba y lo bonito será reaccionar a ello y reescribir tanto como se haga falta para que esto funcione y en relación al descarte no quería dejar de decirte esto que igual muchas veces hemos escrito series las hemos rodado así las hemos montado y de repente hemos dicho qué horror esto no funciona y entonces uno puede hacer dos cosas ah pues sí pues sí engordarse a sí mismo y pensar que eso va a ser maravilloso y engañarte a ti mismo y no prestar olfato a lo que te dice tu estómago que es que eso no va o hacer un examen de conciencia incluso habiéndoselo vendido a la cadena y la cadena estando deseosa de ver el capítulo llamar y decir mira aquí hay algo que no está funcionando dame un poquito más de tiempo y te lo presento y nosotros nos hemos reescrito muchas veces secuencias o hemos añadido secuencias al piloto que no estaban previstas para arreglar esto es decir que no haya ningún pudor en tener que reescribir tener que regrabar tirar material hay a veces que también algún actor no ha funcionado y yo sé que es durísimo porque ahí trabajamos ya con la sensibilidad de cada uno y cómo puedo trasladarle que esto no está funcionando pero claro está en juego por uno por la vida de 150 personas que a lo mejor se arrastran en un rodaje porque si la serie es fallida porque ese protagonista que debería estar en un lugar está en otro y está desvirtuándose la historia hay veces que uno se tiene que replantear incluso si debe sustituir a un personaje o si por ahí no se puede pasar si puede darle peso a otro para que complemente a este que se está quedando corto entonces que no haya duda de que la historia se está reescribiendo todo el rato y en montaje sobre todo porque con un mismo material tú puedes hacer una peli eso de terror de comedia o de drama según donde pones tú la música lo que obvias o lo que cuentas o si lo cuentas antes o si lo cuentas después de verdad que se generan atmósferas absolutamente diferentes entonces desde luego el showrunner que ha estado muy implicado en la faceta de escritura y que ha estado muy implicado en la faceta de rodaje donde desde luego va a tener que estar es en montaje porque en montaje se va a reescribir la historia por completo y si algo no funciona desde luego yo les invito porque lo hemos hecho y lo seguimos haciendo además y ahora ya sin miedo porque claro al principio te parece todo horrible ¿cómo vamos a regrabar? pero es que se van a creer que lo han hecho mal o que lo hemos hecho mal sí pues es que lo hemos hecho mal no pasa nada lo hemos hecho mal o pensábamos que iba a funcionar de una manera y no hay que castigarse o sea no poner la energía en lo que no está saliendo poner la energía en cómo puede salir mejor cómo puedo resolver esto o sea quedarnos ahí fustigándonos y diciéndonos qué mal lo he hecho eso nos lleva a muy mal lugares ¿cómo puedo resolverlo? y desde luego de manera abierta y transparente algo que a nosotros nos ha hecho siempre fuertes siendo una productora que ahora se visualiza un poquito más grande pero el sentimiento es muy familiar realmente es una productora que yo sigo sintiendo muy pequeña es el contacto que hemos tenido siempre y la complicidad con nuestro cliente si algo no está saliendo bien oye mira esto no nos está gustando o si necesitamos más tiempo oye mira invitarles a ser parte del problema o sea que seamos todos uno en el fondo entender que ellos pagan es decir que si ellos no pagarán esto tú no podrías estar contando esta historia entonces entender que somos un equipo y que estamos trabajando de la mano eso es fundamental y luego entender que las notas que la cadena te envía que yo muchas veces te puedes imaginar cuelgas el teléfono y dices todos los idiomas que puedes hablar los hablas pero a continuación respiras hondo y dices vamos a ver el cliente que se ha gastado el dinero solo quiere que vaya bien solo puede pretender que sea un éxito entonces a veces ellos manejan datos de sus audiencias que no han compartido contigo de series que no les han funcionado bien que no es tuya y por lo tanto no te van a dar la intimidad de esa serie entonces si ellos te están diciendo algo por más que de partida pueda ir en contra de tu propia opinión hay también un momento de oye vamos a pensar por qué nos han dicho esto porque no es gratuito que te quieran tumbar algo es que ellos están pensando que eso puede no ir bien y desde luego los más interesantes o los mayores interesados en que esto funcione son ellos porque al fin y al cabo han pagado y tú como productor también querrás que vaya bien una por mantener viva la relación con ese cliente otra para que te encarguen una nueva temporada así que también estar muy abiertos a descartar reescribir reinterpretar cambiar todo está en permanente cambio entonces que es que esto lo habíamos hablado desde el primer día y ya llevamos ocho episodios me da igual no está funcionando no nos flagelemos vamos a por ello a tajarlo y a buscar soluciones bueno ya una última pregunta y bueno quiero decir que hablaba de de Cecilia Freire ¿vale? perfecto nada mira yo no sé si sabes que nosotros este año en Chiches lanzamos un programa que la idea es que dure varios años que se llama Women in Fan que es para intentar que las mujeres tengan una mayor presencia y mayor visibilidad de lo que ha habido o sea que también en el pasado ha habido mujeres dentro de la producción de género y que no y que no se han sido visibilizadas y queremos promover que haya más o sea tenemos estadísticas que estamos por debajo del 5% en cuanto a dirección de mujeres y demás entonces es cierto que precisamente en Showrunners hay grandes nombres grandes damas ¿no? ese modelo americano que decía Sondagrán Eva Longoria también más viejos ¿no? que se han construido pero en nuestro país ¿tú crees que vamos por ese camino? o sea realmente hay tanta presencia ¿la industria confía en ceder el liderazgo a las mujeres de igual modo? a ver yo no creo que haya una animadversión no lo creo sí lo que creo es que es habitual que uno tira de sus amistades es decir yo sí tengo que darle una oportunidad y conozco muy bien muy bien a esta chica se la voy a dar a ella entonces sí que puede ocurrir que como antiguamente porque ya no ocurre tanto los sillones en las televisiones estaban ocupados por hombres y luego resultaba que los directores pues eran hombres y si necesitaba un segundo director pues llamaban a un amigo es decir que no quiero decir que fuera por amiguismo sino que es el que conoce en el que confía y que quizás ha compartido más tiempo que con otra que era una mujer o sea yo como mujer como showrunner como empresaria yo no puedo decir que yo me haya encontrado con ninguna dificultad nunca nunca en esta empresa o en este país para desarrollar mi tarea es verdad que mi situación es un poquito particular porque mi socio es un hombre y entonces yo nunca fui yo sola éramos un tándem yo no sé si yo sola me hubiera encontrado con otra experiencia lo cierto es que Ramón y Teresa que siempre han sido dos y que Teresa era una mujer yo como mujer nunca me he encontrado un no por ser mujer nunca y a mí me tocó durante muchos años llevar toda esa parte del peso financiero de la compañía la parte de gerencia entonces yo me he visto rodeada muchas veces de mesas largas de números todo hombres mayores y yo y yo no puedo decir que me decían ay nenita yo esas cosas a mí no me han pasado en la vida o sea conmigo me han tomado siempre muy en serio de hecho siempre decían esta Teresa o sea yo me he hecho la fama un poco de tía dura porque claro tú te veías tú joven chica sola y entonces yo vamos me he puesto muy guerrillero muchas muchas veces creo que efectivamente hace falta seguir descubriendo talento femenino porque la tradición ha sido que el que ha ido haciéndose huecos es el hombre entonces hay que darle visibilidad a mí me parece una muy bonita iniciativa la que tenéis en el festival porque sí que creo que hay que descubrir más talento femenino no porque no esté sino porque a lo mejor la oportunidad no les ha llegado aún entonces yo incluso que aquí en Bambú Producciones más del 50% de la plantilla son mujeres pero no son la plantilla yo te puedo decir que las jefas de equipo la directora de desarrollo es mujer la directora de producción es mujer la financiera o sea la directora legal es mujer o sea que los puestos directivos aquí están pues liderados por mujeres si te digo que muchas veces yo busco directoras para las series no te voy a decir que no haya directoras pero hay directoras de cine no muchas de televisión o ninguna de televisión actualmente he trabajado recientemente en esta serie que mencioné antes de Amazon con María Ripoll y hemos hecho súper buenas migas hemos trabajado genial pero es la primera vez que hacía televisión no había hecho y ahora cuando muchas películas pequeñitas independientes se van haciendo nombres de directoras mujeres muy chulo que dices que bien que estén ahí pero el mundo de la tele es un mundo muy comercial y lo que he visto de las nuevas generaciones de mujeres que se van atreviendo estaban haciendo pelis más independientes y entonces hay veces que cuando tú propones un nombre o una cadena no te dicen no por ser mujer te dicen no es que esa peli fue muy pequeñita entonces yo lo que quiero invitar a las mujeres es a pensar a lo bestia porque ahora ya estamos aquí entonces a veces sé que no es fácil levantar pelis grandes pero que no se queden solo en historias sociales que se queden también en que la industria mueve historias que a veces pues eso requieren de puro entretenimiento y ya no solo de un mensaje que puede estar dentro de esa serie de esa peli entonces que sean valientes y que piensen en grande porque hay veces que la limitación tiene que ver más con eso con horas de experiencia que dicen es que esta persona ha hecho una cosa y encima muy pequeñita entonces es muy difícil que yo por ejemplo desde mi lugar a una serie la llame y le diga quiero que seas la próxima directora para mi serie de Apple es muy complicado que habiendo hecho solo una peli pequeñita igual que era complicado antes los de tele meterse en cine ojo pero siempre era antes porque había una división de lenguajes como que decían ah la tele es como la hermana pequeña ahora ya esa barrera se ha diluido porque además hay mucho dinero en televisión ya se pueden hacer grandes proyectos en televisión y ya no hay esa barrera que dices es que los de tele trabajan sin dinero no saben hacerlo con dinero que venía a ser un poco la lectura ahora ya esa barrera se ha roto entonces desde luego para buscar chicas que a mí ahora estamos haciendo una serie muy atrevida para Start Play un desarrollo muy chulo sobre la historia del porno en España que seguro va a dar mucho que hablar y a mí me encantaría tener mujeres directoras en esta serie igual que yo como mujer productora estoy al frente de ella y ahora cuando estamos haciendo así como una búsqueda inicial de qué puede ser como queremos que sea una serie que tenga un brillo especial y que sea canalla divertida porque no va a llevar un tinte oscuro sino que va a ser un poco gamberra tiene que tener como digo yo un rollazo el propio director y directora que nos sume algo especial a la parte también visual y no encuentro tantas mujeres que ya hayan dado ese paso a dirigir y que lleguen con ese flow de traigo un discurso nuevo visualmente potente hay algo en publi pero digo chicas estamos aquí esperándos o sea adelante que nadie se corte un pelo que estén absolutamente descaradas y que vayan a por todas que no vayan que está bonito hacerse la peli que ahora mismo tienes acceso pero que sueñen en grande que sueñen en grande porque ahora se puede hacer totalmente de hecho nosotros siempre decimos que el problema va en dos sentidos la industria pero las mujeres también el autoconvencimiento de que si quieres puedes hacerlo y yo que he hablado mucho con mujeres incluso conocí hace poco una persona que había llevado muchos años en la parte de igualdad en empresas grandes una compañía americana y cómo fomentar el liderazgo de la mujer y cómo igualar porque ellos tenían en esa compañía era un corporate de estos inmensos que tenían muy desfasada la mujer y pudieron conseguir igualdad o igualar perdón el perfil de hombre mujer en la compañía algo que ella decía porque ella se encargaba de situar resituar a las mujeres en puestos más relevantes que en las entrevistas cuando ella solicitaba el perfil para un puesto los hombres mentían como bellacos y mandaban unos currículums inflados de sabiduría y experiencia y luego en la entrevista descubrías que la mitad de la mitad y luego a las mujeres como se les disigieron ya solo un idioma y ellas sintieran que estuviesen ahí un poco dudando ellas ya no aplicaban es que directamente no se presentaban al puesto y decía Teresa me encontraba con montañas para un mismo cargo de tíos que no tenían ni idea de la mitad de lo que se les pedía y luego las mujeres que venían eran la pera porque claro las que venían cumplían todo a la perfección y si yo lo que quería invitar es a esas que no lo llevaban de 10 pero lo llevaban de 8 a que se vinieran porque los perfiles de hombre para ese puesto eran de 6 entonces de verdad que nos tenemos que creer eso es que podemos y que tenemos que estar ahí peleando por nosotras Teresa muchísimas gracias a ti un placer espero verte muy prontito y ahí me tenéis enseguida te mando un abrazo fuerte y una vez más felicitaciones por todo lo que hacéis gracias adiós 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 Gracias.